¡Muevan! Así que estamos en un nuevo video y esta vez de Simón dice Salva a los villis en llamas A ver, te salvo, te salvo Hay que salvar a los villis en llamas, muchachos, hay que tirarlos al agua Simón dice que hay que salvarlos y los salvamos Salvamos a uno en el agua, perfecto Y se preguntarán, Louie, ¿por qué tienes el nombre del ogre? Pero no te robes a mi villi en llamas Ay, no pegas él A ver, tranquilo, yo te salvo Yo te salvo A ver, estos que están en el piso No importa, yo los salvo A ver No, no he podido ganar, he sido derrotado Oye, yo estoy muy triste Pero les decía que por qué se preguntarán por qué tengo el nombre del ogre Y es porque Dalton me ha hackeado la cuenta Le ha puesto su nombre Llega hasta la cima Comienza, a ver, llega hasta la cima Muy bien Soltadme, hay que llegar a lo máximo Porque eso es lo que Simón dice Y lo que Simón dice Se hace Así que nos vamos a la cima, muchachos Estamos aquí Llegamos a la cima Fuimos una de las primeras Esto estuvo súper fácil Nos han ganado primeras Hay que llorar Esto es muy triste O la aplaudimos Lloramos O la aplaudimos A ver, ronda 4 de 5 Consigo el número más grande A ver Y cómo consigo el número más grande No pedí 6, no pedí 6 Ahí está el número más grande Este es de mi número No pedí 6 Ahora quiero el otro número Vamos y vamos y vamos Hay que ir al 6 El 6 Tengo un número más grande Ahora consigo el número más grande Hay que ir No sé dónde estoy Ah, me perdí, muchachos Este es el número más grande 9 Perfecto Hemos ganado Soy la ganadora Soy la ganadora Soy la ganadora Gracias, gracias Muchas gracias a todos Muchas gracias Ronda final No, oh Hay muchos simons Hay muchos Pisan mis caras tristes Piso tu cara triste Piso tu cara triste Piso tu cara triste Estos son como jugar a los topos Piso tu cara triste Aquí hay otra Cara triste Aquí hay otra Aquí hay otra No, no la pisé Hemos ganado Oh sí, oh sí Baila la victoria Baila la victoria Y muchas gracias Reverencia Espero que les esté gustando Mucho este video Porque vamos a estar jugando Mucho simondice Y si les gusta Que seamos la ganadoras No olviden dejarse un like Y suscribirse Por supuesto Esta primera victoria Se las dedico Ahora nos vamos A otra ronda Simón volverá Luego de una pequeña siesta Ok Vamos a Volver ahora Después a esperar A que Simón Despierte de su siesta Vámonos Hola sí muchachos Estamos en una nueva ronda Prepárate para seleccionar La persona que diga Ok Simón quiere que seleccionemos A la persona Cowboy Eh, no Eso no es Este es Cowboy Este es Cowboy No, me he equivocado Bandido Bandido Ey, ahí estoy yo Mono A ver Mono Perfecto Tengo que hacerlo antes De que lo revelen He perdido Porque no entendí el juego A tiempo Muy chas Esto sí es Muy triste Muy triste No se preocupen La próxima Sí la voy a ganar Prepárate A ver Esto es un Adivina ¿Verdad? Eh Elige todos los deportes A ver Deportes Deportes Eh No que no lo No lo es O sea No es deporte Eh Muchachos Me he perdido Me he perdido Esto no es deporte Perfecto Eh ¿Qué más? ¿Qué más no es deporte? ¿Qué hay por aquí? Eh Pues nada Esos son deportes Yo pude seleccionar al perrito Lo demás es todo deporte No lo puede ser Otra vez he perdido Eso es tan buen Tisto Estoy Estoy sin adivinar todos Ay ¿Qué pasa? Estamos volando Esquiva las balas Oh oh Hay que esquivar las balas Volando Ahí viene una bala Esquivamos Esquivamos Esas balas tienen cabeza Decimón Ay No puede ser Esquivamos las balas Con cuidado Con cuidado Con cuidado Estamos muy buenas en esto Esquivamos Esquivamos Cada vez hay más cosas Cada vez hay más cosas A ver Con cuidado No vengan hacia mí Que me hacen perder ¿Dónde están las balas? ¡Hemos ganado! No Han ganado Tres perros No pensé que habíamos ganado Chicos No pensé que le hiciste la victoria Es que no puedo ganar nada No puede ser ronda Cuatro de cinco ¿Qué es esto? Salta sobre un brazo Salta sobre un brazo Pero el brazo te golpea Salta sobre el brazo Salta sobre el brazo Tengo que esquivarlo ¿Por qué no me dicen? Pensé que había que saltar literalmente Sobre el brazo No Me ha golpeado No Me ha golpeado nuevamente Uno Uno Ay No perecemos Ya yo no entiendo Los juegos Ya estoy perdiendo Todo Si ustedes confían en mí Dejen su like Y suscríbanse Y digan Bluey Tú puedes ganar Todo el simón Dice Pon las estrellas En la parte superior De los árboles Ok Empecemos ¿Dónde están las estrellas? No lo sé Pongo las estrellas Ahí está Es una estrella de Bluey Otra 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 Otra Esta la voy a ganar Esta la voy a ganar El ganador es Bluey Pero en realidad es Bluey Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Gracias, gracias Muchas gracias He quedado en segundo lugar muchachos Así que Vamos a bailar Porque esto no lo hicimos para nada bien Pero conseguimos el segundo puesto Así que nos vamos a una tercera ronda Para ver si podemos ganar El tercer jugada de Simón Dice Porque este juego me está gustando mucho Así que espero que a ustedes también les esté gustando demasiado tanto como a mí Nos vamos a una tercera ronda Vamos a nada de empezar la tercera ronda de Simón Dice Muchachos Esto va a comenzar en 10 segundos Estamos preparados Porque esta vez queremos la victoria Nuevamente A ver Aquí está Simón Y nos va a decir Entra en mi boca ¿Qué? ¿Y cómo voy a lograr eso? Oh Casi lo logro A ver Hay que entrar en la boca de Simón Oh Lo he logrado Perfecto Perfecto Lo he logrado por Tercera vez Entiendo, entiendo, entiendo Entiendo Vamos Vamos muy bien Tenemos 6 puntos Tenemos otros puntos No He caído muy rápido He sido la ganadora Oh sí Oh sí Reverencia para ustedes Muchas gracias Oh A todos los que confiaron en mí Pero me acabo de golpear Así que sigo haciendo reverencia Sigo haciendo reverencia Sigo haciendo reverencia A ver Ronda 2 de 5 Explota globos Solo disparos Ok Hay que dispararle a globos Entiendo A ver Disparar No entiendo lo de los disparos Disparar 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 No tengo más disparos Me quedan sin disparos Porque nadie me dijo Ay arriba Solo decía Solo 5 disparos Y haga todos Disparos Pero igual No Sí Reverencia Reverencia Ya vamos 2 de 5 Juegos ganados Esta es Nuestra victoria Muchachos Evita los focos Ok Evita los focos No No sabía que ellos te empujaban No puede ser No No me empujes 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 A ver Vamos a agarrar eso Vamos a intentar agarrar eso Sin que Nos empujen Los agarramos Y hemos ganado de vuelta Referencia para ustedes Muchísimas gracias A todos los que han confiado en mí Esto ha sido muy encallible Vamos ganando 3 de 5 juegos Y este es el 4 Acá es el nivel Final Correcto Alcanzo el final Correcto A ver ¿Y cómo alcanzo el final Correcto? Ah Tengo que ir Yo soy un cohete Tengo que irme aquí Vámonos Muy bien Ahora soy un oso Perfecto Ok Ahora soy otra vez otro oso Vámonos por aquí Déjenme avanzar Ahora soy una muñeca Vámonos 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 Ahora soy un cohete Déjenme avanzar Sí Hemos ganado El cuarto juego También Vamos Vamos Ahora solo hay que ganar el quinto Y seremos las campeonas Del Simón Dice Oye Funciona Funciona tus clones A ver Funciona tus clones Ven para de aquí Ven para de aquí Atrapé un clon mío Acá tengo otro clon mío Aquí tengo más Aquí tengo más Acá hay otro clon Aquí hay otro clon Mira está usando este clon De Bluey Ven para de aquí Vamos Otra vez Hemos ganado Hemos ganado El quinto juego Y vamos a ser las ganadoras Del Simón Dice Sí El primer puesto Invicta Mucha Referencia Referencia Así que espero Que les haya gustado Esto mucho Este video Yo les dije Que iba a ganar La tercera ronda Y así lo hemos hecho Tenemos 31 Cajas de Simón Dice Y muchas insignias Porque hemos ganado Muchas cosas consecutivas Así que espero Que les guste esto Y si quieren más videos De Simón Dice No olviden Que les guste esto Que les guste esto Que les guste esto Y si quieren más videos Y si Y si Que les guste esto